Oye, ¿a dónde vas con Charlotte? Por mi hermana al aeropuerto. ¿Tu hermana la que parece caballo? Sí, por ella. Por favor, no es educado decir que tu hermana parece un caballo. Enséñale la foto. ¿Y cómo estuvo su vuelo? Malo. No me dieron nada de comer. ¿Schwas, me compraste comida? Charlotte, hay cubos de azúcar en la bolsa de ahí. Ah, de acuerdo. Aquí tiene. Ni lo menciones. Encuentra más Henry Danger en Nick.